En mi vida fuimos a volar, con un solo paracaídas, uno solo va a quedar, volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar, y yo que no estoy jugando, le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, cometas el crimen varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces, para poder olvidarte, quiero llevarme conmigo, y no voy a ninguna parte. No te preocupes paloma, hoy no estoy adentro mío, tu amor es mi enfermedad, yo soy un envase vacío. No te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido, dos ilusiones se irán a volar, pero ya dos han venido. No te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido, dos ilusiones se irán a volar, pero ya dos han venido. Voy a vivir para repetir otra vez este momento Te bajaría del cielo mujer, la luna hasta tu cama Porque es muy poco de amor, solo una vez por semana Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo En paz de gloria mujer, quiero un pedazo de cielo Para evitar que adorme, compadre y mirarlo Un sacrificio ritual de lo mal, yo quiero ser a mi estrella Sin principio ni final Yo quiero vivir Y no voy a ninguna parte No te preocupes paloma, hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad, soy un en paz de vacío No te preocupes paloma, hoy no estoy adentro mío Dos ilusiones y nada volar, de los brazos han perdido Hoy no estoy adentro mío Hoy no estoy adentro you